No es nada personal, son Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. www.solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y por supuesto también en lo que corresponde de Solo Negocios Radio, fanpage en Facebook, tanto de la estación como del programa. Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Arturo Galarza, y vamos a arrancar este programa con temas de la economía. Y es que con diversos reportes se nos ha venido informando diversos puntos relevantes del acontecer económico. Uno importantísimo es el emitido el pasado 5 de enero por el Bureau de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos de Norteamérica, que emitió el reporte de la situación del empleo. Este reporte básicamente habla de la nómina no agrícola, la nómina que, como dato relevante de la actividad económica, se toma en cuenta para los efectos, pues, de decisiones como la movilidad de las tasas de interés, o la inversión, o las determinaciones de compra de inventarios, etcétera, sabiendo que si la gente tiene empleo, tendrá dinero para ir a gastarlo, o no, y entramos a un escenario de contracción. Bueno, la nómina no agrícola para el mes de diciembre subió en 216 mil puntos, perdón, puestos laborales. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 3.7%, y básicamente el empleo tuvo este sesgo alcista gracias a subsectores gubernamental, salud, asistencia social y construcción. Los que perdieron empleos fueron transporte y bodegas. Y mire, conozco gente en el sector transporte, sobre todo en la zona de Texas, da una cantidad de trabajo brutal. O sea, no se generó más empleo, y quizá perdieron algunos puestos en algunas partes de la Unión Americana, pero en general sigue fuerte el área. Dos, bodegas, puede haber un movimiento, también es un mes de diciembre que no necesariamente mantiene abierta todas las operaciones manufactureras, pero creo yo que se sostiene con posibilidades fuertes. Los que se supone que se venían agotando desde hace unos meses eran salud y asistencia social. Eran subsectores que de alguna manera se anunciaba por los propios, por ejemplo, los encuestados del ISM en la parte no manufacturera, que platican sobre precisamente algunos aspectos de necesidades de mano de obra, etc. Bueno, sector social y salud ya señalaban desde hace unos dos o tres meses que venían acercándose ya al límite necesario para subsanar la mano de obra que no habían recuperado desde la pandemia y el crecimiento correspondiente. Sector gobierno pues tiene su ambivalencia conforme a las necesidades recaudatorias y a las circunstancias de gasto social y gasto público y demás que pues no dependen propiamente de condiciones de mercado. Pero es gente que termina teniendo un trabajo, teniendo un ingreso y dinero para ir a gastarlo. Y finalmente está el sector de construcción que sigue teniendo impacto incluso en la Unión Americana. Obviamente México tiene su propio guión, pero en la Unión Americana. Y entonces en esa lógica pues creo yo que tenemos un reporte buenísimo en diciembre. Quizá allá, cuando se hacen las proyecciones, por ejemplo, el MX Investing con los procesos de especulación de portafolios y demás, pues pueda tener en un momento dado algún alcance de crítica respecto a que se esperaban 300 mil pesos y solo fueron 216 mil. Que si se está enfriando en la economía de Estados Unidos, etcétera. Bueno, desde mi punto de vista, pues pueden criticar lo que quieran. No hay lógica alguna para pensar que estén mal las cosas en la Unión Americana con este reporte. El empleo está bastante sólido. La generación de empleo está muy estable, vamos a pensar, y ante ello, pues simple y sencillamente ver la perspectiva de que para empezar obviamente fue un supraerror el llamado a una posible recesión. Y dos, en esa lógica, pues de alguna manera de alguna manera la perspectiva de crecimiento se sostiene para 2024. Y échale ojo, aquí está, precisamente en investing tenían nóminas noagrícolas esperaban 170 mil, fueron 216 mil. O sea, fue muy superior incluso a lo esperado. El previo fue 173 mil en noviembre, o sea, no se esperaba que diciembre tuviera ese arranque. Y recordemos que hablamos de que IESEM reportó recuperaciones pero en sentido desde perspectiva negativa, o sea, sí había un debilitamiento de la economía. Este dato de empleo básicamente nos estaría diciendo que la economía en Estados Unidos se ha mantenido sólida y en eventualidades como este diciembre fuerte, generando empleo importante. Y entonces, ante ello, pues de nuevo, si vienen a decirnos que viene el vendaval de la recesión y el universo sidral, pues la respuesta es, pues no, aquí no hay ningún dato que indique que viene ninguna recesión y al contrario, por ahí veía a Grupo BM, Grupo Bursátil Mexicano, que proyectaba un crecimiento de hasta 2.8 este año. ¿Estaría desacelerado contra el 3.5 de 2023 potencial? Sí, pero 2.8. O sea, el histórico mexicano es crecer a una tasa de 2%. Que sea 2.8 no está nada mal. Sabemos que hay cosas muy falsas dentro de la construcción del dato, o si no falsas, tan temporales que pronto se van a acabar. O sea, todo el gasto de gobierno en construcción en 2025 no va a existir. Es más, probablemente después del 2 de junio no exista. el gasto en elementos de tipo no productivo como el gasto corriente, ya sean nóminas, ya sean servicios que paga el gobierno y por supuesto las pensiones no contributivas que paga el gobierno con las pensiones adulto mayor y las becas y estos esquemas, pues si bien tienen sus razonamientos de justificación de existencia, ciertamente solo son un dren de recursos. Digo, de nuevo, quizá para eso está el gobierno, para pagar esas cosas, pero no se espera que con esa cantidad de recursos derramados en la economía haya una retribución. Entonces, no hay productividad con ese gasto. Y las obras insignia, pues no se ve que vayan a concluirlas y que vayan a producir absolutamente nada. Entonces, ante ese tipo de escenarios, pues básicamente veremos una detracción sí en el gasto gubernamental énfasis marcado, obras públicas de infraestructura al arrancar el próximo sexenio. ¿Por qué no va a haber un quinto para gastar nada? Y entonces, pues obviamente sí, el próximo año podríamos estar hablando de un problema económico. No sé si de una recesión y si alcance, pero al menos sí de un problema en donde ya el gobierno no sume al PIB, sino realmente retraiga algún cierto alcance de sus números. Y la otra parte de la historia, pues obviamente este asunto de la relocalización que es asegúne, ¿no? Hay una buena parte de la inversión actual que es ordinaria y programada o reprogramada pero planeada para regiones como México. o sea, no es inversión china que viene llegando del extranjero, ¿no? Por decirle algo. Dos, inversión americana que sí se retrae, pero la que encuentra espacio para invertir en México porque una parte importante pues no lo encuentra porque no hay el capital humano suficiente, porque no hay la viabilidad para obtener los permisos correspondientes, porque no hay el financiamiento conducente, ¿no? Somos un país con muchos problemas para la materia financiera sin lugar a dudas, ¿no? Este, y luego tienes en el contexto pues también la inversión de empresas de origen chino que perdiendo negocio en China deciden vendirse a lugares como México a bajar su tasa de aranceles de 20, 30, la tasa que les hayan puesto con la guerra comercial con Estados Unidos ha encontrado una tasa de 7 por ser un país que no les ofrece condiciones de mercado específico, pero de la tasa que traigan arriba de 7 y llegar a una con 7 pues mejor la de 7 entonces sí están llegando operaciones chinas a México los que buscan esa tasa, ¿no? Saben que no van a nacionalizar, no van a americanizar su proceso productivo y por lo tanto no van a tener reglas de origen y en su caso las ventajas correspondientes pero 7 es mucho mejor que cualquier tasa superior, ¿no? Entonces ante ese escenario es al que eventualmente pues le apuestan y esa apuesta resuelve. De nuevo el tema del empleo en Estados Unidos entonces por ejemplo cerrábamos este ritmo de movilidad en este en este en este año, ¿no? Tenemos 200 espéreme es que son 216 mil puestos los que se construyeron déjame ver el dato de 216 es que las talas son medio confusas pero por ejemplo la población no institucional civil es de 267 mil sin variación de ajuste y de ahí pues obviamente se va construyendo la tasa de desempleo del 3.7 se mantiene 3.7 de noviembre 3.8 en octubre 3.8 en septiembre 3.8 en agosto fue el 3.5 en julio 3.6 en junio 3.7 en mayo el mejor estadio fue en abril de este 2023 pasado 3.4 marzo 3.5 febrero 3.6 enero de 2023 3.4 hace un año fue de 3.5 oye se perdieron 20 décimas pues sí pero la tasa de desempleo problemática es arriba de 5% estamos en 3.7 no hay conflicto laboral no hay razón alguna para concebir un escenario conflictivo en materia laboral y por lo tanto pues básicamente se construye un criterio de generación de empleo sólido y de tasa de desempleo supra baja en la métrica déjenme ver si tengo que hacer corte creo que no no todavía no bueno vamos a a concatenar entonces esta discusión al punto en concreto que es el hecho de de encontrar una base para la economía mexicana en la economía americana de que sigue generando de que sigue generando derrama económica de que ello provoca consumo sólido y de que ello provoca órdenes de compra órdenes de compra manufactureras y en su caso y a beneficio de la frontera norte fundamentalmente pero varias otras partes del país órdenes de compra maquila y ante las órdenes de compra maquila la derrama económica que le genera a estas regiones y al 20 más del 20% del empleo formal que se genera en México voy a corte rápidamente no se vaya siga aquí el solo negocio y al 20 y al 20 y al 20 y al 20 entonces ¿cómo ve datos americanos que nos plantean ISM para empezar bien? porque recordemos que hablaba el manufacturero de 10 subsectores solo dos hablaban de cosas así de que ah están muy mal las cosas los demás bien sólidos estables sin problema luego dos este viene el 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 tema de eh de empleo aquí reportado y también estable y bien sólido ¿no? estamos regresando al aire 1300 AM entonces concatenar el punto simplemente ISM bien y en su caso este generación de empleo pues notoriamente bien según lo que acabamos de comentar nuestro factor de crecimiento que por desgracia así lo tenemos que decir expresamente es únicamente Estados Unidos y lo digo así porque o sea digo no tiene nada de malo que sea Estados Unidos una parte lo que tiene de malo es que no tengamos una diversificación pero bueno más allá de esa crítica vea vea el ISM no manufacturero sector servicios se expande en diciembre por 12 meses consecutivos a 50.6 unidades registrando una alza una baja perdón de 2.1 unidades en noviembre échale échale ojo a este tema la lectura del mes pasado fue de 52.7 o sea que bajó se está debilitando la economía americana ese es el punto que se puede decir como principio pero vamos a ver 12 meses después hace un año se reportaba 49.2 unidades así que estamos mejor que hace un año la contracción más baja había sido previo en 2020 cuando la recesión y tenemos varios de los subíndices por ejemplo actividad de negocio subiendo y sólida en 56.6 puntos órdenes nuevas bajando empleo bajó y este dato es interesantísimo en sector servicios el empleo bajó pero la nómina no agrícola reportó un alza por encima de expectativas de portafolio o de manejo de portafolio y dos a 216 mil puestos con énfasis en gobierno en salud en asistencia social que son servicios servicios ¿alguien está mal? creo yo que no es que esté mal creo que el crecimiento al ritmo de la posición económica de Estados Unidos donde probablemente el crecimiento económico del año 2023 ronda el 4% que es exuberante digo para su costumbre de 2% es el doble por encima ¿no? pero el punto en concreto es que al nivel de ritmo de generación que ha provocado provocar y caer 7 puntos en el ISM no manufacturero en una contracción no es necesariamente un símbolo de algo malo simplemente de una contención a seguir generando más empleo y que el resultado se refleja en los 216 mil puestos que obviamente no todos son de servicios y que si hubiera sostenido el crecimiento o sea ahí sí ya tendríamos un problema de reactivación inflacionaria delicado porque estaríamos hablando de más de 350 mil empleos ¿no? que quién sabe cómo los administraría la Unión Americana entonces que se contenga con el AISEN pero que se muestre una posición de crecimiento con el indicador propio de la nómina no agrícola nos habla de una economía al momento más estable y sólida y si eso es cierto su consumo sus órdenes de compra sus órdenes de compra manufactureras sus órdenes de compra maquila van a crecer y va a seguir habiendo empleo y desarrollo y derrama económica más que nada a México no desarrollo derrama económica ¿qué más se mueve? suministro de insumos baja una décima inventarios baja 5.8 cuando bajan los inventarios si hay expectativa gracias al empleo generado de consumo posterior van a venir órdenes de compra nuevas precios bajaron interesantísimo y muy positivo órdenes atrasadas subieron ligeramente nuevas órdenes en exportaciones bajaron importaciones bajaron y el sentimiento o la confianza en el inventario bajó en fin pero la parte más interesante del ISM las preguntas abiertas 11 subsectores vamos a ver cuántos dicen servicios alimenticios y de hospedaje los precios empiezan a ser más favorables con los incrementos de cualquier manera precios siguen altos los precios energéticos siguen fluctuando los servicios han bajado un poco aunque las tasas por hora siguen altas con respecto a datos prepandémicos que a mí me parece que ya nadie debe esperar regresar a datos prepandémicos en materia de precios o sea no seamos ilusos pero bueno no están hablando de un problema económico están hablando de paybenes en materia de precios número 2 subsector construcción la congestión en el canal de Panamá espera continuar en los siguientes meses y el efecto reenruta a los cargos marinos a la carga marina que trae costos alzados y problemas de agenda no es un problema económico estadounidense es un problema económico derivado de un problema climático en Panamá recordemos que el canal de Panamá tiene un problema fundamentalmente con escasez de lluvias que ha provocado que haya escasez de agua dulce con la que aparentemente llena el Panamá digo yo no sé bien esas cosas uno pensaría que haces un hoyito del lado del Pacífico y un hoyito del lado del Atlántico y luego dejas que se junten pero no aparentemente es mucho más complicado hacer un canal transatlántico y entonces pues necesitan agua potable y con esa agua potable ni siquiera potable es agua de lluvia agua dulce y entonces pues no está cayendo no está llegando escasea bajan los niveles del canal y tienen que transitar los barcos muchísimo más lento eso trae como consecuencia que haya barcos que decidan moverse por otras regiones el 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 este no está listo todavía al 100% o sea ya está inaugurado pero ya saben que en México inauguramos digo aquí en el municipio de Juárez cuántas veces inauguramos el camino real como 30 creo no en fin se inaugura y se inauguran las obras que estén listas y eficientes no y de cualquier manera el el Istmo de Tahuantepec no es para competirle al canal Panamá es para alcanzar alguna parte de la producción que pasa por ese canal o de la o de la carga no y entonces pues remover o sea mover la forma de hacer llegar este los insumos en este caso de construcción pues provocan problemas de costos y ese sí es un riesgo para la inflación hacia adelante pero tampoco hablo de un problema económico per se en términos recesivos servicios educativos las condiciones de negocios en general bien con excepto al suministro de componentes electrónicos eléctricos pero hay algún problema ahí servicios de asistencia social y salud las ventas se mantienen fuertes sigue habiendo problemas en materia laboral hace dos meses y un mes hablaban de que ya estaban por subsanar la problemática laboral y no se han limitado y generaron el empleo fortísimo en diciembre ¿no? el suministro empieza a mover o los suministradores los proveedores empiezan a mover sus precios por algunos incrementos para el primero de enero lo cual reduce de alguna manera los márgenes de ganancia o sea hay ventas pero con márgenes bajos dado los altos costos la la cadena de suministro aparentemente empieza a llegar a los datos prepandémicos y a mantenerse estable bien esa parte sin problemas de expresiones de costos y el primer meta en el calendario 2024 2024 es buscar una reducción de gastos en general incluyendo suministros y servicios así como quitar algunas cosas que no generan valor agregado puede haber ajustes en el año pero no se ve que planteen un escenario de contracción básicamente ¿no? entonces ya llevo uno dos tres cuatro subsectores y ni uno habla de un problema recesivo sector información si las tasas de interés bajan la solicitud de financiamiento para inversión en informática y las órdenes de compra van a crecer bueno pues es especulativo digo las tasas de interés van a bajar en el año pero muy probablemente más sesgado hacia la segunda mitad del año que la primera como los especuladores piensan que va a bajar ya mañana o algo así cosa que no va a pasar minería la producción y las ventas al alza los precios empiezan a bajar minería petróleo minerales no férreos etcétera ¿no? interesantísimo bien subsector profesional científico y servicios técnicos la contratación de empleos directos consultores y contratistas se mantiene plana en la mayoría de las industrias en esta época del año porque pues básicamente estamos cerrando el año es diciembre ¿no? este hay preocupaciones sobre la economía también las empresas empiezan a vamos a esperar y ver como una una idea de esperar y ver respecto a incrementar gastos laborales haciendo más eficiencia o promoviendo más eficiencia con la mano de obra existente los únicos hasta el momento que han dicho hay algo que me preocupa ¿no? comercio menudista es el último empujón de las vacaciones la cadena suministros y las ventas están muy fuertes y los precios estables comercio menudista fue lo que sacó adelante diciembre obviamente es la naturaleza del mes de diciembre para además ¿no? este ¿qué más tengo aquí? hay hay transporte y bodegas interesante ver este vemos una época del año típica lenta que es el cambio de año ¿no? y el cierre del año no es algo inesperado y se mantiene bien la perspectiva comparada con los últimos dos años entonces por ejemplo se perdieron empleos en transporte y bodegas pero aparentemente es más una cuestión de la temporada o sea una cuestión cíclica que propiamente un problema inherente a la economía ¿no? a servicios públicos hay más estabilidad en la cadena de suministro por primera vez desde principios de 2020 la actividad de negocio está relativamente alta pues electricidad suministro de electricidad agua gas esos servicios ¿no? y servicios mayoristas o comercios mayoristas el negocio está robusto aún cuando la época la temporada no es lo más normal o sea la gente va y consume en el supermercado y en las tiendas departamentales no en las tiendas mayoristas pero tuvieron en diciembre pues me refiero pero tuvieron un buen mes por lo que dice ¿no? vemos el resumen del año de digo dice vamos a ver un resumen del año de un año completo después de un año como fue 2022 con parcialidades conflictivas por las restricciones COVID o sea 2023 fue el primer año completo completo que tuvimos de operación ya voy Arturo dame un segundo las tasas de hipotecas continúan bajando todavía no bajan las tasas pero las tasas de hipotecas sí ojo en Estados Unidos y esto da viabilidad para que haya más ventas puede haber buena buen margen en la demanda en el primer trimestre ni un solo subsector en el IAC manufacturero clama a una recesión voy a corte regreso en segundos no se vaya siga aquí en solo negocios continuamos aquí en solo negocios y entonces muy claro el punto ¿no? y SM manufacturero 8 de 10 bien 2 señalando que las cosas están muy mal 2 y SM no manufacturero todas las 11 subsectores bien o estables alguna por ahí con una preocupacióncita como que ve algo en el camino y ya y la generación de empleo continúa sólida en los Estados Unidos vamos a ver precios es importantísimo ver precios y el buro de estadísticas laborales nos va a publicar precios y vamos a conocer qué pasó con 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 el cierre 2023 el día 11 mañana nos dan a conocer índice de precios al consumidor el día 12 precios al productor y hasta el 17 el miércoles nos van a dar a conocer precios de importaciones y exportaciones yo creo que mañana y el viernes podríamos dar pauta para entender la posición de la fe ante la construcción de precios que va a destacar para su decisión del mes siguiente no no es más este mes todavía tiene reunión si este mes tiene reunión aquí lo vamos a ver este el 30 30 y 31 de enero claro pues para el 30 y 31 va a tomar decisión los especuladores quieren todo el año esperando que ya bajen las tasas mañana y eso no va a pasar así que que no sueñen pero lo que sí es que vamos a poder ponderar si va a ocurrir con más sesgo hacia el segundo semestre o con algún sesgo a la mitad del año la movilidad de tasas a la baja en función a cómo viene reaccionado la inflación y hay varios temas a considerar la inflación claro la fe según los este los medios así de economía como no quiero decir los especuladores pero sí tipo Bloomberg ese tipo de medios plantean siempre como estándar casi casi es un copy-paste de sus notas periodísticas de inflación que la inflación que más le interesa a la Fed es un dato PCE el Price Consumption Price Expenditures algo así se llaman y pues sí pero no es lo único que ven ven la inflación general ven la inflación subyacente ven la inflación no subyacente ven la inflación de precios al productor su parte subyacente su parte no subyacente su parte subsectorizada su parte pre ¿cómo se llama eso? cadenas suministros o consumo o eslabón final estamos regresando al aire 1300 AM pero entonces en ese sentido el el escenario básicamente de de lo que pueda venir hacia el mes de enero como mínimo en la Fed en mucho va a estar pautado con lo que se reporte entre mañana y el viernes por el Bureau de Estadística Laborales hay otros datos que deben de contemplarse ¿no? pero habrá habrá algunas cosas este pues importantes que considerar con este reporte ¿no? y por supuesto vamos a comentar al respecto vamos a irnos ahora a México México reportó el día de ayer 9 de enero el índice nacional de precios al productor para diciembre 2023 y bueno hay una nota importante y esta tiene desde noviembre ¿no? derivado del impacto huracán Otis en Acapulco y las recomendaciones de las buenas prácticas y Neji va a continuar la publicación pero obviamente van a imputar los precios que conformidad con prácticas estándar en establecimientos económicos disponibles se den a conocer ahorita en el Consejo Nacional de ANADE nos platicaba Adrián Castillo que estaba en contacto con sus compañeros de abogados en Acapulco no hay ni siquiera internet este hay muy poca hotelería disponible o sea hay una situación muy delicada ¿no? por un lado él no lo mencionaba para efectos de considerar por parte de ANADE la viabilidad de hacer la convención allá e impulsar como un apoyo por parte del organismo la derrama económica que generan estas convenciones veremos qué pasa y qué se decide se tiene que analizar el tema de la cantidad de cuartos disponibles para la fecha que vaya a ser la convención y cosas de este tipo pero en principio el punto en concreto es que sigue habiendo muy muy muchos problemas en Acapulco ¿no? y bueno pues Inegi lo reconoce y dice tenemos que hacer los ajustes correspondientes bueno ahora sí vámonos a la a la nota concreta en diciembre de 2023 el índice nacional de precios al productor total incluyendo petróleo baja punto 30% mensual sube punto 95 anual esto es todo 2023 la inflación en la cadena productiva fue de punto 95 o sea nada la inflación hace un año y medio dos años cerraba fíjense cerraba dos mil veintiuno en 10.32% es un mundo que ha bajado la inflación y no comprender que la construcción de costos provoca los precios además de otros factores como la propia demanda la comercialización la moda lo que guste digo hay gente que paga cuarenta mil pesos por un celular porque está de moda y de repente son muchos y eso provoca que se mantenga ese precio o que suba al año siguiente ¿no? bueno en su caso ese es un factor de aumento de precios pero no podemos negar que hay otro factor porque de repente ya pase de cierto precio y además de tantas decepciones que ocasiona ese celular al que me refiero y pues ya la gente diga no pues ya no voy a comprar el más nuevo porque ni me traen cosas nuevas ni vale la pena ahora que valga cincuenta mil pesos por decir un ejemplo exagerado y entonces ¿qué hacen? bueno pues retraen el consumo ¿no? y entonces eventualmente eso también mueve los precios pero eso es una cuestión con respecto a un bien de un nivel socioeconómico alto de un nivel este tiene su clasificación en materia de teoría económica se me olvidó pero es así como de lujo vamos a decir y dos tiene su elasticidad precio de la demanda muy marcado en ciertos rubros y ciertos niveles bueno otras elasticidades precio de la demanda tienen impacto por ejemplo el agua natural el agua potable no sé cuánto costará cuánto salió el agua aquí como 500 pesos no sé si el agua subiera 2 mil pesos probablemente me dolería muchísimo el codo pagarla pero la pagaría porque ni modo que no tenga agua para tomar y bañarme ¿no? y si subiera 10 mil pesos probablemente batallaría pero también probablemente la pagaría porque la elasticidad precio de la demanda sobre el agua es prácticamente sesgada a favor de que sea un producto por naturaleza de absoluta necesidad nos morimos sin agua ¿no? entonces hay 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 toda una estructura de elasticidad de precio de la demanda que van marcando el mayor o menor consumo de los productos en función de sus precios bueno ese es otro factor importante a contemplar para la movilización de precios y por qué ha bajado tanto el precio del productor y luego 3 obviamente la cadena productiva la cadena productiva tiene impacto si el mineral subió de costo porque ya escasea o el producto básico no sé la la este la sandía el jitomate lo que guste tiene una situación de escasez por virus por problemas de seguridad problemas de distribución lo que guste pues escasea y sube su precio y entonces seguramente la salsa de tomate eventualmente va a subir su precio porque parte de esos jitomates van a que los consumamos directamente de supermercados pero otra parte se va a las empresas que hacen salsas de tomate para competirlas en catsup ¿no? y entonces la catsup su cadena productiva se encarece bueno usted piensa en los productos que tiene a la mano las mercancías e incluso los servicios y cuál es la cadena producto que la cadena de suministro que tiene y por ejemplo estoy viendo esta computadora en la que estoy transmitiendo y pues tiene plástico y tiene fierros y tiene químicos y tiene ¿cómo se llama? procesos de producción manufactureros para construir esos plásticos fierros y químicos se conviertan en microchips en tablillas en electrodos o no sé si se llamen en conexiones en un tablero en una cámara en todo esto ¿verdad? y entonces hay toda una cadena de producción en donde por todos lados va habiendo injerencia de elevación de costos las empresas suben sus precios porque les subieron sus salarios les subieron sus salarios mínimos les subieron les recortaron la jornada no ha pasado les subieron las vacaciones subieron los impuestos subieron los derechos que tienes que pagar por materia ambiental te crearon un impuesto ambiental estatal o sea hay muchas razones para que construya costos la empresa ¿no? y hacia atrás en su cadena de suministro es lo mismo oye yo hago computadora si me subieron el plástico pues tengo que subir la computadora porque toda esta hecha de plástico ¿no? y si me subieron los microchips porque no hay microchips en el mercado pues tengo que subir la computadora porque no hay microchips y así nos vamos entonces en esa lógica ese es el tercer elemento relevante para contemplar por qué se mueven los precios la cadena de suministro la cadena de suministro se ha desinflado de manera importante ¿no? y entonces pues en esta ocasión vemos que desde 10.32 en 2021 bajó a 5.05 en 2022 y llega a 0.95 en 2020 siendo cierto este dato que son hechos ubicados por la autoridad competente pues ya no deberíamos de tener tanto problema de inflación por el factor cadena de suministros en principio veamos riesgos internos ¿qué pasó en el mes? anualizado actividades primarias subieron 2.13% fuertes digo tiene una peculiaridad es precio no subyacente pues está más allá del mercado a condiciones climáticas y por ejemplo el otro día leía una nota de el jitomate era una nota que está como en una revista de cocina pero hablaba como de un análisis económico de por qué el costo del jitomate estaba tan alto y planteaba bueno hay un problema con cierta escasez por falta de agua el jitomate usa mucha agua para su producción y hay hay sequía en el país y entonces ante esta sequía pues provocó escasez del jitomate entonces eso ha impulsado su precio pero también la inseguridad del país sucede que a los agricultores que producen jitomate llegan los delincuentes y les piden cuota y entonces pues llega un punto donde te desincentiva a decir no pues ya si no voy a ganar dinero pues mejor no produzco ahí se van ¿no? ahí se ven o si no te piden cuota te secuestran trabajadores o si no te secuestran trabajadores o sea un problema que no es de mercado énfasis marcado el mercado del jitomate es un problema de mercado en términos de seguridad y de la falta de estadio de derecho que tenemos en el país con estos temas ¿no? el aguacate por ejemplo se habla de del aguacate también ensangrentado por procesos delictivos graves donde básicamente le roban terrenos de aguacates a la gente que produce tal producto tal fruto ¿no? y así nos vamos con diferentes temas que pues es es muy delicado y que no no se ve una solución tampoco se ha agravado a niveles extremos como para que de repente el producto suba millones de porcientos pero ciertamente genera un conflicto como sea la parte correspondiente de primarias actividades primarias subieron las secundarias negativo 1.30 pero énfasis marcado a la minería ahorita hablamos de la minería en Estados Unidos es fuerte pero en actividad económica no necesariamente en precio la minería bajó ¿y por qué bajó? pues si la minería tiene una sobrecarga por el petróleo pues ¿qué cree? pues bajó el petróleo por las decisiones de la OPEP que ni le están funcionando del todo bien y todos estos asuntos de cártel internacional ¿no? entonces pues bueno ahí está la condición propia de la estructura de precios de petróleo transmisión de electricidad de agua y gas 4.18 fuerte a mí me parece que esa es una cuestión peculiar que eventualmente se sigue trasladando de empresas que es ineficiencia de las juntas de agua ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad este y de las gaseras en los alcances correspondientes ojalá que no se agrave pero conforme llegue más inversión obviamente se va a agravar en función de por ejemplo escasez de electricidad o agua subirá su precio construcción 3.78 anual creo que es normal no podemos pedirle manzanas este al peral cuando pues está crece y crece la construcción de manera exuberante y que no haya movimiento en sus precios al contrario fue extraño que la primera mitad del año no hubiera movimiento en sus precios pero ya lo hay y bueno pues cierra en 3.78 manufactura 1.44 la baja hay relativa desaceleración pero solo relativa y es un ajuste las actividades terciarias y aquí entra un énfasis marcado de cuidado 5.23 5.23 que no es una exageración pero tiene tema que considerar yo tengo que hacer corte y regresamos para tratar precisamente ese tema considerar no se vaya siga aquí el solo negocio bien en lo que nos damos al aire de radio pues si es un tema delicado este 5.23 porque no es muchísimo pero mire el año pasado mensual cerró en .57 y era un momento inflacionario este mes de diciembre cerró en .73 hace dos años en 2021 en el pico de la inflación cerró con un punto porcentual mensual nada más y entonces el asunto es que la inflación si está bajando pero ciertamente hay un sesgo al sistema en terciarias ojo también en particular al siguiente dato anualizado en el año este 2021 cerró en .446 las terciarias aumentó a .510 en diciembre de 2022 anualizado 5.23 en 2023 pues que está pasando en actividades terciarias que está al contrario de la inflación general de la inflación subsectorizada de los subsectores ya citados que van bajando la inflación y esta va subiendo cuando además la parte delicada de la inflación en México que está volteando a ver el Banco de México para tomar sus decisiones que es la inflación subyacente mercancías y servicios ¿quién cree que las vende? pues el sector es terciario no logramos tener el impacto de la tasa alta en el sector correspondiente ¿y por qué es eso? bueno yo aquí es donde voy a desarrollar regresando al aire un punto que ya he comentado en algunas ocasiones pero que no podemos dejar de insistir en el punto la construcción se lo digo en resumen la construcción de precios hoy por hoy está fundamentada en el sector servicios sector terciario en la recuperación de lo perdido y que nadie nos ayudó en la pandemia ni modo haber recibido el apoyo que se promovió probablemente hubiera implicado que hoy no estamos con ese tema traería otros problemas estamos regresando al aire 1300 AM y estoy tratando de llegar al quit explicando esta situación la inflación al productor sector terciario productos finales está en una posición creciente 2021 fue el año más inflacionario estuvo en 446 el sector terciario 2022 5.10 aumentó 2023 5.23 aumentó cuando va bajando toda la inflación sector terciario sigue subiendo bueno vamos a la inflación al consumidor la inflación al consumidor tuvo un alza de .71 en diciembre respecto a noviembre dos anualizadas cerró en 4.66 y subió respecto a noviembre un año atrás fue de .38 en el mes y de 7.82 en el año así que si bajó en el año dos precios subyacentes suben .44 mensual 5.09 anual siguen altos pero sigue bajando precios no subyacentes suben 1.53 mensual suben 3.39 anual me voy a guardar el comentario para eso al interior de la subyacente mercancía suben .32 servicios .58 un trancanzote de alza en servicios que si es diciembre un mes inflacionario claro y las mercancías suben de precio y los servicios cuántos restaurantes no usamos en diciembre cuántos hoteles no usamos en diciembre cuántos servicios de diferente tipo no usamos en diciembre la demanda la elasticidad precio de la demanda el ciclo provoca alzas pero están demasiado altitas ese es el problema vamos a la no subyacente productos agropecuarios subieron 3.25 energéticos y gubernamentales solo .05 o sea el problema es en los agropecuarios no en las tarifas de gobierno este mes de enero es cuando las tarifas de gobierno pues ya nos mandan nuestro mensajito ¿verdad? bueno este .71 de inflación en el mes de diciembre mensual ¿qué tiene que ver con los últimos 10 años? es el más alto para un diciembre de los últimos 10 años alarma roja no pero si vamos volteando a ver qué está pasando para que en un año que va bajando la inflación cierres con una suprainflación cuando además está cerrando con desaceleración económica según los últimos tres meses está delicado el tema yo no digo que sea un foco rojo pero si es un foco amarillo ¿no? este vamos al subdesglose de la subyacente mercancías 489 anulizado al alza alimentos bebidas y tabaco vendidos en loncherías y cosas de ese tipo este pero no productos agropecuarios 625 complejo ¿no? digo el tabaco normalmente sube en enero con el IEPS que pudiera corresponderle y aumentarle alimentos y bebidas se mueven conforme a mercado el mercado de diciembre mensual no fue tan fuerte y viene bajando la inflación respecto al año pasado pero 625 está bien pesado mercancías de alimenticias 328 estable va bien ya las importaciones de productos que consumimos desde Estados Unidos por ejemplo no traen tanto tema este ah papá ¿dónde quedó? aquí está ojo vivienda 364 tampoco problemas educación 660 en diciembre pero no tuvo un movimiento mensual o sea que es una aglomeración la educación ha aumentado bastante sobre todo la privada obviamente en el año y otros servicios aquí es donde está el problema más delicado loncherías fondos hasta quería restaurantes similares teléfonos celulares pero no los aparatos sino el servicio mantenimiento de automóvilos mecánicos consulta médica servicios turísticos en paquete entre otros eso es otros servicios 646 pero además en el mes de diciembre 102 cañón en el alza portísimo vamos a ver por qué la inflación subyacente comparada de los últimos 10 años es la sexta o sea está media tabla no tiene gran impacto la subyacente pero trae aglomerado ese tema de las loncherías y cosas de esas la no subyacente aquí sí me marca una preocupacióncita a ver si nos repercute en los siguientes meses la no subyacente fue la más alta de los últimos 10 años y en segundo lugar fue 2018 o sea ni en la pandemia ni la post pandemia tuvimos problemas en diciembre con este dato qué pasó con el sector agropecuario tendencias gráficas la inflación tiene dos meses que ya no está bajando está subiendo de nueva cuenta pero se empieza a formar una U casi una V respecto a lo que bajó en 2023 digo estamos a dos meses puede cambiar esto en cualquier momento y ojalá que así sea la expectativa es que así va a ser pero tiene dos meses que está subiendo poquitito amarillito la inflación no subyacente es el razonamiento de por qué está pasando esto tiene seis meses que está repuntando 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 y bien lo dijo Jonathan Hitt en Guanajuato en el evento el problema el problema de la no subyacente es que no tiene que ver con mercado no la podemos pronosticar y dos si hay una tendencia a que cuando baja mucho cuando rebota sube mucho históricamente al menos y en esa lógica pues obviamente tienes ahí un tema como que ay qué está pasando con la no subyacente y en particular los productos agropecuarios y tres la subyacente sigue bajando pero igual de lento que todo el año habría bajando lento lentísimo tan lento que no ayuda no ayuda en nada por producto de los productos más inflacionados del mes jitomate cebolla transporte aéreo loncherías y fondas nopales y tomate verde transporte aéreo no se puede entender diciembre fue un mes vacacional qué pasa con lucherías y fondas ahí voy chile serrano zanahoria gasolina de bajo canaje huevo limón y otras frutas los productos desinflacionados bajaron su precio y ojo con las ciudades más inflacionadas tulancingo hidalgo tapachula en chiapas tehuantepeque oaxaca acapulco juárez pobre acapulco pero pues con las situaciones que tienen no se esperase menos y mérida yucatán las ciudades menos inflacionadas en primer lugar la de menos inflación ciudad juárez chihuahua con punto cero cuatro puntos impresionante para una ciudad fronteriza consumidora dependiente de que llegue de lejos todos los productos que consumimos que para un mes de diciembre de alto consumo tuvieron tan baja inflación felicidades juárense son resilientes pero no va a ser en diciembre en enero ahí va durango tijuana baja california guadalajara jalisco y chihuahua capital estas cinco ciudades son las menos inflacionadas del mes de diciembre ahora bien vámonos ahora hacia las loncherías y a las fondas y al sector servicios de la cadena productiva qué está pasando bueno no es una apuesta porque lo miro con algunos clientes y lo veo con algunos proveedores este tipo de negocios no han logrado una recuperación plena pospandemia lejos está recuperación plena construcción con la inducción gubernamental que a mi gusto es una irresponsabilidad pero pues también es un intento de hacer algo que está haciendo este gobierno y pues vamos a ver qué pasa relocalización con lo limitado que se pueda concebir que está lográndose y que se va a lograr pues bueno ahí va y llevará la constante de inversión privada el próximo año probablemente similar a la de este año o quizá un poco más pero el tema bueno manufacturas se recuperaron muy rápidamente a la par con Estados Unidos sector agro nunca tuvo grandes problemas con la pandemia crea más problemas el narco y esas cosas que otra cosa ¿no? pero el problema es sector servicios restaurantes comercios al menudeo al mayoreo fondas loncherías servicios turísticos hotelería antros toda la unidad de servicios no tuvo una recuperación no tuvo un impulso todavía en febrero de 2022 había restricciones a la movilidad de nueva cuenta 2023 es el primer año completo que pueden disfrutar de operación completa sin restricciones a la movilidad 2021 2021 2022 significaron un flagelo en la construcción de costos que se les traspasaron por todos lados y los traspasaron eventualmente a precios con la escasez de disponibilidad de servicios y productos que había en ese momento pues también hubo inflación en la parte pero ¿por qué sigue habiendo? porque ese traspase de construcción de costos nunca fue posible traspasarlo a precios de manera directa los precios hubieran subido absurdamente en vez de 646 hubiera subido 820% no sé un mundo y no fue así las empresas con el temor de la competencia y de la incidencia de la elasticidad a precio de la demanda en sus subsectores donde hay competencia y la elasticidad es más amplia le tuvieron miedo a mover los precios alto tuvieron demasiado trabajo de otro tipo al cual encargarse sobre todo a las escalas pymes como para poder ocuparse de hacer construcciones financieras sólidas en un país donde no hay esa cultura y hoy siguen traspasando precios ni siquiera para pensar en un escenario de hacer negocios y ganancias en el más simple yus naturalista dijera el doctor Jesús Antonio Camarillo reacción de buscar sobrevivir estas empresas todavía están en riesgo de cierre estas empresas están por debajo de sus costos en ventas y están sobreviviendo con financiamientos carísimos en un mercado financiero gravemente encarecido voy a Arturo dame unos segundos así las cosas sector servicios de cadena productiva sector servicios consumidor subyacentes servicios y eventualmente con cierto alcance de mercancías seguirán teniendo un impacto inflacionario en los siguientes meses en Estados Unidos y en México y no importa la tasa porque si hay un mercado y una oportunidad detectada y ya sacrificado lo correspondiente por parte del empresario no va a cerrar ni va a dejar de financiarse porque le cobran una tasa de 35% en el banco claro va a salir el legislador avesado a decir vamos a bajar las tasas competencia económica es nada más pero mientras eso no ocurra durante uno o hasta dos años más claro que en sector servicios y sector cerciario fundamentalmente vamos a seguir viendo como siguen construyéndose precios muchas gracias Arturo por tu apoyo nos escuchamos mañana en punto de las cuatro pasa el excelente muy buenas tardes y